Llegamos tarde los dos, a nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar, que un día terminaría Llegamos tarde los dos, la última noche se muere De nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final, disimulemos la pena Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos De nada vale llorar, tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también, como no, con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Y soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer De tanto correr por ti Por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 No, 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 no. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Hey, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves. La última noche se muere, de nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere, yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena. Sabemos que es el final, disimulemos la pena. Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos. De nada vale llorar, de nada vale llorar, tú volverás a sus brazos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no vive en paz. Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Por la vida es inferno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero. Me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos. Viviendo de aplausos envueltos en sueños. Viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento. Me olvidé de te. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día el dolor De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de la vida Me olvidé de vivir 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 Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas de vivir No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy yo Junto a ti Que les dirás de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Yo era un río en tu mar Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese quererme Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz y en más amor Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese quererme Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese quererme Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese quererme Y a ver, tú nunca he sido tuyo Y a ver, tú nunca he sido tuyo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Gracias por ver el video. 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 Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Soy de aquellos que viven buscando un lugar.